No repitamos errores del 2020 y lo mejor es la anticipación y la interlocución con el sector. Hay que exigir, como a cualquier otro sector económico, que se cumplan los convenios, los pagos individualizados a los trabajadores, las declaraciones de todas las cotizaciones de las horas de la seguridad social y, por supuesto, contratos por escrito. Señorías, estamos en el siglo XXI. A los trabajadores se les contrata por escrito, firmando y con pagos a... Y yo, presidente Lamba, le voy a pedir algo muy concreto. Acompáñenos en nuestra exigencia a Madrid, al Gobierno de España, para la regularización de todas las personas trabajadoras que viven en nuestros pueblos y que año tras año trabajan en situación irregular. Esto es fundamental para ordenar y resolver el problema de la fruta en Aragón y en toda la península ibérica. Gracias por ver el video.